Gracias. Good morning. Good morning. Welcome to the 14th session of the International Congress on Classical Archaeology. As the main speeches of this session are from Spain, the organization asked me to present this keynote speech in Spanish. So I will try to do it slowly to make it understandable for the non-Spanish speakers. I said that the organization asked me to do the speech in Spanish, because most of the participants are Spanish. And, of course, I will try to speak slowly so that it is understandable for the others. And, of course, for the Spanish speakers, I ask for the attempts to the language of Cervantes that I can do inadvertently. But I think that my English English will be more perceptible than my perfect Portuguese. I would like to start by thanking the invitation to make this speech, which is, for me, a great honor, only justifiable, for the incredible friendship of the organizers of this Congress. And, of course, I will try to talk a little bit about the province of Lusitania. But I also have to clarify that the topic of the center and the periphery as a model for the Roman Empire is not a model of my affection at all. I have difficulty even in seeing how the very interesting statements of Manuel Wallerstein about the economy of the world, about the center and the periphery, about the center and the periphery, that they can use to analyze an imperial and tributary empire as the Roman Empire. The dynamics of the center and the periphery that one identifies in the modern world economic system is something very different from what happened and what happened in the antiquity. But the issue is that. And that's why I will comment a little bit about the theme of the center and periphery. When one looks at the Roman Empire, naturally, the Roman Empire is a Mediterranean empire with its center in Rome. And, of course, in that perspective, the peninsula Iberica will be a periphery and the Lusitania, as a province of this empire, will be a periphery extreme. We are talking about what, literally, the ancients called Finisterra. And, of course, when one looks at the empire of Augustus, he understands, naturally, that that is true. That the Lusitania and the most occidental of the Tarragonians are, in reality, the areas most periphery to the occidental of the Roman Empire. But we also know that, with the beginning of the Principals, there has been a very strong investment in the center of the empire in the provinces. That investment has been the investment in transforming the conquest of these territories in provincial territories. naturalmente, creando muchísimas ciudades, y sobre todo, las creando en lugares donde no había un fenómeno urbano anterior. Y eso, naturalmente, se observa más en las áreas de interior que en las áreas litorales, donde, por razones históricas muy diversas y muy variadas, el fenómeno urbano ya existía. Ha sido un cambio tremendo en las pautas de poblamiento, con transformaciones del modelo de hábitat, más conforme a la forma de explotación agraria territorial romana que a las prácticas más ganaderas de las poblaciones indígenas. Y así se ha creado progresivamente un nuevo paisaje urbano. Claro que, para entender cómo se creó ese paisaje urbano, y ayer en esta misma sala se discutió un poco el tema, hay que entender cómo se realizan estas realidades. Para el paisaje urbano, naturalmente, se hicieron nuevos edificios, totalmente inéditos en el espacio del occidente de la península ibérica, en el espacio que será la provincia de Lusitania. Y mirando al tema de los teatros, que es un edificio emblemático de esa ciudad, entendemos que hay modelos que se están aplicando de una forma más o menos sistemática. Lo encontramos con la comparación entre el teatro de Ulisipo, el teatro de Metriniño, y quizás el modelo más antiguo del teatro de Augusto y Mérita. La misma elección de orden arquitetónica, la misma técnica constructiva utilizando el granito o el calcario estucado con estucus moldados. Os enseño solamente este dibujo decimonónico del teatro de Ulisipo, porque naturalmente al teatro de Mérida lo podéis ver directamente, y será siempre mucho mejor la experiencia directa que cualquier diapositiva. y lo mismo para lo de Medellín en la excursión después del Congreso. Interesante es hallar que para dibujar estas nuevas realidades urbanas, este nuevo paisaje urbano, estos nuevos edificios, ha sido necesario utilizar y explotar nuevos recursos, nuevas materias primas. Y así podemos identificar en el área de Estremolos y Olisopla, en el anticlinal de Estremolos, la explotación del mármol, que va a ser un elemento importante en el dibujo de estas nuevas ciudades, y de estos nuevos edificios. Podemos imaginar que la extracción y el transporte de estas materias primas en tiempos romanos no sería muy distinta de los procedimientos que identificamos todavía etnográficamente en época preindustrial. Y será sumamente interesante, naturalmente, entender cómo se hacen estas extracciones y cómo esta nueva materia prima se vuelve más accesible y más disponible para los trabajos. Yo creo que estos dos ejemplos de dos inscripciones institucionales oficiales de Lusitania nos darán quizás una pista sobre la cronología de la disponibilidad de la materia prima. Naturalmente, sabemos que en los retratos de Mérida, desde la fase más antigua, están presentes los mármoles del anticlinal, pero probablemente la disponibilidad de esta materia prima se va creciendo en realidad a lo largo del siglo I. No solamente los mármoles del anticlinal, sino también por los procesos de marmorización de los edificios públicos. Y aquí os enseño solamente un ejemplo bien conocido del teatro de Olisipo, de Lisboa, que tiene su primera fase con los calcarios con estucos y después un proceso de marmorización por el vergetismo de las élites locales. Con la conquista de la Lusitania, esa noción de periferia de la Lusitania se cambia en realidad. Queda geográficamente, naturalmente, siendo la provincia más occidental, pero la conquista de la Bretaña y la fixación de la frontera en la Germania inferior crea un nuevo territorio que sería más accesible por la vía marítima, por la vía atlántica. Yo creo, verdaderamente, que con la conquista claudiana se crea una nueva dimensión en la Lusitania, una dimensión más atlántica por una razón muy sencilla que David Peacock en su día demostró. Es que es muchísimo más factible transportar mercancías en gran cantidad a largas distancias utilizando la vía marítima, la vía atlántica, que utilizando las otras vías que también se utilizaron naturalmente en época romana, las vías que cruzaban las Galias y que, por razones históricas de la investigación, han sido valoradas más tempranamente que esta otra vía atlántica. Claro que, cuando hacemos la comparación, estamos hablando de, no necesariamente, y quería subrayarlo, de racionalidad económica, porque yo creo que sería totalmente anacrónico pensar que el imperio se estructuraba, se dibujaba su sistema de comunicaciones y de transportes por un concepto de racionalidad económica. No por racionalidad económica, lo digo, sino por facilidad empíricamente sentida. No necesitamos pensar en racionalidad económica para comprender que para los romanos sería más fácil hacer ese transporte de mercancías pesadas por vía marítima que por vía fluvial terrestre. Eso es, para mí, el gran cambio o uno de los grandes cambios en la provincia de Lusitania y que dibuja desde entonces una nueva realidad. Y así, en la Lusitania tendremos también una intensiva explotación de recursos marinos. Esa realidad no es una realidad que se circunscriba a la Lusitania, sino que es, se puede decir, una realidad del Imperio Atlántico, visible en la Lusitania, bueno, visible desde la bahía de Algeciras hasta el occidente, pensando en la orilla norte del Imperio Atlántico y en la Tinguitana en la orilla sur. Y esa explotación de recursos marinos está atestiguada hasta la Aquitania. Claro que cuanto más subimos al norte, más difícil se vuelve la explotación de esos recursos porque las alazones romanas dependían de la sal y de la disponibilidad de gran cantidad de sal para hacerlo. En los últimos años hemos intentado cruzar un conjunto de informaciones que son las zonas o los lugares de Lusitania romana donde tenemos atestiguada la presencia de cetaria, de cobertas de explotación, de producción de salazones, con los lugares donde se producen ánforas para transportar el producto de esas salazones, con el elemento más complicado de estudiar para la antigüedad, que es la explotación de la sal, de la sal marina. Lo que yo he intentado, y creo que es interesante esa vía de investigación, es hacerlo en una perspectiva retrospectiva, partiendo desde el conocimiento de la sal y cultura histórica hasta la época romana. Yo creo que la cartografía será interesante. En la carta mayor de la provincia de Lusitania están ubicadas las alzarerías romanas y las productoras de ánforas que conocemos. A la izquierda, en la pantalla arriba, están los lugares donde se identifica los centros de potación de producción de salazones. Y en la carta abajo está la cartografía de la sal y cultura histórica portuguesa, lo que conocemos de época moderna, medieval y moderna. Y uno puede observar dos cosas. Primero, la coincidencia entre esas áreas de explotación de sal y cultura histórica y los lugares con setaria. Y, más interesante todavía, los lugares de sal y cultura histórica donde todavía hoy no conocemos centros de explotación de recursos marinos de época romana. En la mayor parte de los casos, por los cambios de la línea de costa. Eso habría que… pero eso es muy sugerente, digo yo, porque nos está enseñando futuros lugares donde podemos buscar justo ese poblamiento litoral romano. Bueno, son grandes factorías que se ubican en situaciones muy diversas. Incluso, y esa es la área que yo estudio más, en la zona de la desembocadura del Tajo, donde tenemos atestiguadas las factorías de Salazones, las alfarerías romanas y, bueno, y otro tipo de poblamiento. Yo creo que este tema es un tema muy sugerente y que merece una atención en el futuro por una razón muy sencilla. Es que las ánforas de Salazones son muy distintas de las ánforas binarias. Porque en el modelo de la ánfora binaria uno puede pensar en una villa que produce el vino y un propietario que tiene su alfarería para producir ánforas para envasar su vino o de sus vecinos. Da igual. Lo que pasa con la producción de Salazones es que no hay una relación directa entre lo que produce la Salazones y el productor de envases. Y, por eso, lo que nos sale en la desembocadura del Tajo, en la desembocadura del Sado y en otras áreas de Algarve es más un complejo económico comercial de explotación de recursos y de exportación de esos mismos recursos generando una riqueza local. Yo recordaba solamente que en la análisis tradicional sobre la ciudad antigua, Moses Finley ha recuperado el célebre ensayo de Max Weber sobre la dinámica histórica de las ciudades. Y así se hace la comparación o la distinción entre la ciudad consumidora, que sería la ciudad antigua, que es importante no olvidar que para Max Weber la ciudad antigua era como Roma y esas ciudades así, no propiamente ciudades pequeñas. Y Max Weber pone la distinción entre para la ciudad moderna como una ciudad productora. Y fíjense que el ejemplo que elige Weber son las ciudades de la liga ansiática y la explotación del arenque como recurso local de esas ciudades. Por eso, mirando a estos complejos de producciones salazoneras en las desembocaduras de los ríos de la Lusitania, estamos viendo una imagen más cercana a la ciudad productora, como Max Weber en su día la definió, que como la ciudad consumidora tradicional del mundo antiguo. Naturalmente, la actividad salazonera de producción de ánforos es una realidad muy extensa en la área de la Lusitania, con una fase más antigua y una fase más reciente. Y es interesante, eso se conecta con algunos de los temas discutidos ayer en esta misma sala. Se identifica con clareza en la Lusitania una etapa de crisis en el siglo II. En la segunda mitad del siglo II hay, en realidad, una etapa de crisis que cambia en el tema de la producción y exportación de las salazones. Quizás esa crisis que se percibe también en los centros urbanos será una realidad más amplia y que hay que mirar de una forma global. Sigue produciéndose, bueno, adelantando. Quería también llamar la atención para un pequeño aspecto que con demasiada frecuencia, creo yo, olvidamos. Es que cuando pensamos en este complejo de producción salazonera y de exportación de las salazones, estamos pensando en la relación entre una provincia romana y otras provincias romanas. Y por eso yo elegí justo las dos áreas, quizás serán más, pero estas dos áreas seguramente, donde se empieza la producción de las salazones en Lusitania a la manera romana. Concretamente, el sitio arqueológico, la alfarería de Mugasau de Ayuda en Peniche, con el número uno, y el gran complejo de la desembocadura del Sado. Mugasau de Ayuda es una alfarería con diversos hornos y con dos aspectos que me parecen interesantes. Primero, la tipología de los hornos de Mugasau de Ayuda es una tipología plenamente romana, que no tiene nada que ver con la tradición de producción de hornos cerámicos del mundo indígena, y que, además, está ligada esta primera producción de época tiberiana con un hábito irgráfico asociado a un sello con un trianómina. Y eso nos está diciendo que estamos hablando de una producción plenamente romana de ánforas y que serían destinadas naturalmente a un comercio de larga distancia. Pero, claro, la ventaja de podermos conocer, de conocernos los fabricos de las ánforas de Mugasau de Ayuda y el hecho de tenermos un sello que está asociado a esta fase más antigua, podemos mirar el proceso de distribución de las ánforas de Mugasau de Ayuda en la misma provincia de Lusitania. Y así, lo que miramos es que en estos tempos tiberianos, o de Tiberio Claudio, para ser un poco más impreciso, pero preciso, lo que vemos es que es la misma provincia que está consumiendo las producciones locales. Y la distribución es también interesante porque nos está enseñando que el sistema de comunicaciones terrestres está ya en pleno funcionamiento, que se está utilizando para desplazar las mercancías en el interior de la provincia. Por eso, creo que es tan interesante que cuando pensamos en Lusitania, volvemos la mirada para el océano. Pero, naturalmente, en esta sesión no hablamos solamente de Lusitania, sino de Hispania en la generalidad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.